La suya es una triste historia de amor. ¿Y la señora Paula? Bueno, supongo que después de la escenita que hizo Isabela anoche, el poco amor que sentía Paula por mí se habrá convertido en desprecio. ¿Es cierto? Por una mentira de la señorita Isabela, la señora Paula y don Gabriel piensan que usted es un canalla. ¿Qué es usted de aquí, Sebastián? Vine a depositar unos ahorros y aproveché de saludar a mi compañero de pieza. Quiero hablar con Nicolás. Yo ya me iba. Permiso. Adelante, Sebastián. Asiento, don Gabriel. Estoy bien de pie. Nicolás, quiero advertirle que no estoy para bromas. Esto se acabó. Quiero que aclaremos esto ahora mismo. Usted es muy curioso, don Gabriel. Yo estaba tranquilamente con mis cartones y de repente me metieron en este lío para salvarlo de Rodolfo Moller. Yo acepté, acepté su causa y ahora me trata como si fuera un canalla. Mis dos hijas están de acuerdo en eso. Dicen que usted es un canalla. Y usted, señor Kenney, ¿cuál es su opinión? Me interesa saberlo para ver si mañana seguiré siendo director de este banco o si volveré a recoger cartones a la calle. Yo te invito a mover el mundo. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo. Por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Jaque mate, jaque mate, jaque mate, jaque mate. Ya llevan en el vicio de ponerse en jaque. Jaque mate, jaque, son unos locos de remate. Jaque mate, jaque mate, jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno. Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar. Seré tu amante o tu enemigo. Por ti la vida me voy a jugar. Jaque mate, jaque, ya quiero en el vicio de ponerse en jaque. Jaque mate, jaque, cerraron las puertas de escape. Jaque mate, jaque, son unos locos de remate. Son unos locos de remate. Son unos locos. Jaque mate. Vine precisamente para hablar con usted sobre esto. Aunque una de mis hijas me pidió que no lo hiciera. ¿Ah, sí? ¿Cuál de las dos? ¿Y eso qué importa? Quiero hacerle algunas preguntas. Si usted quiere responder, lo escucharé. Y reconsideraré mi opinión. Pero si no quiero hacerlo, ahí está la puerta para que vuelva a sus cartones o a cualquier otra parte. Muy bien, señor. Como no puedo salir desnudo a la calle, me llevaré estas ropas. Pero se las voy a devolver. Fue un placer trabajar para usted, señor Kersney. Un momento, Nicolás. ¿Qué más, don Gabriel? Respóndame. ¿A cuál de mis hijas ama usted? Porque usted ama a una de ellas, ¿no? Sebastián. Rebaldo, ¿no deberías estar en la caja? Es que he visto salir y entrar a tanta gente. Me puse un poco nervioso. ¿Por qué tanta gente ha entrado y salido? Bueno, usted, don Gabriel. ¿Será por lo de don Nicolás? Bueno, don Nicolás lo está pasando bastante bien. ¿Por culpa de quién? No te lo puedo decir, Aldo. ¿Por culpa de don Rodolfo? No, no, no. No es un asunto del banco. Entonces, señora, por la señora Paula, su esposa. ¿Por qué quiere saber a cuál de sus hijas ama? ¿Por qué va a ser? Porque soy su padre. Y las eduqué para que fueran felices. Y no para una vida llena de confusiones. ¿Y qué le hace suponer que yo amo a una de ellas? Vamos al grano. Usted conoció a la Isabela el día de su matrimonio. Y al día siguiente ya estaba enamorado de ella. Usted no sabe nada, don Gabriel. ¿De quién se va a enamorar a continuación? ¿De la Carolina Moller? ¿De la Jessica? ¿De la Elvira? Yo no conocía a Isabela el día del matrimonio con Paula. Usted quiere saberlo todo. Muy bien. Va a escuchar esta historia. Aunque espero que después no se arrepienta de oírla. ¿Cuánto tiempo cree que conservo esta foto de Isabela? ¿Qué? ¿O no? ¡Pap! ¡Llegaste! ¿Estabas preocupado, Chanchito? No, para nada. Estoy leyendo el diario muy entretenido. Ni me percaté que estabas buena. ¿Y por qué lo estás leyendo al revés? Ah, esta... ¿Sabes qué? El abogado me pidió más antecedentes para tomar el caso. ¿Así como cuáles? Como por ejemplo que la heredera estuviera presente. Un detalle importante. No, Fleme. Tuve que hacer una diligencia urgente. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Ay, cosas de mujeres. ¡Felme! ¿Qué tanto misterio, Mimi? ¿Me puedes explicar? Ay, se me puso celoso, Lono Frito. No, Mimi. ¿Tú sabes que yo no soy celoso? Bueno, ¿y entonces por qué no le tiene confianza a su mujercita? Pero, Mimisita, lo que pasa es que tú por ahí y qué sé yo dónde y yo aquí solito, Mimi. Y ni siquiera, mira, pero ni siquiera había almorzado, Mimi. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Yo le voy a hacer una cosita bien rica. ¿Ya? Ya. Y yo le voy a preparar algo. Al tiro. Ya, qué bueno. Mucho cuidadito con lo que andas haciendo por ahí, bomba de la noche. Oye, chica, sí, encuentro que nos quedó gracioso el comercial, lo que sí. Lobroso. Y la moto, la moto se pasó, era mortal, ¿ah? Súper mortal, sí. Oye, chica, ¿te escuchás nosotros llegando a cien de tremenda Suzuki a hacer el calpón, loca? ¿Estás loco? ¿Sabés cuánto te dura dos horas? Te la chorían en breve, po. ¿Quién me la va a choriar así? No sé, pon la banda del caramaraca, ponte tú. Oye, chica, no pasa. Lo que sea, el caramaraca me tiene miedo a mí. Ay, a vos te va a tener miedo al caramaraca, ¿dónde la viste? ¿Ya se te subió la piel senora a la cabeza? Oye, ¿qué pasaste para tomar en la productora, Yonata, no? Oye, sí, ni tanto, lo que sí, o sea. Pero tú eres súper rica, la cerveza, lo que sí, se la embarrada, Yonata. No sé, lo que sí, te gusta hacerle reclamar un producto que te satisfaga, Yonata. ¿Tú crees que nos van a llamar de nuevo? Claro, lo que sí, yo dije todo amarrado con la pierna que hacía la producción, Yonata. Y si te vi todo el rato coqueteando en la sagalla, ¿qué es lo que le viste a esa fea? Oye, Oye, no pasa, lo que sí, o sea, era en public relations, lo que sea. ¿No querés ser modelo, tú? Sí, pero lo que quiero más es que me queráis a mí, ¿no? Oye, Luisa, en serio te amo, Luisa. Ya te amo, Luisa. Ya te amo, Luisa. ¿Para dónde te crees eso? Oye, sí, igual, te amo, Luisa. Ya vamos, ya vamos, otra vez. Que te amo, Luisa. Bueno, esto es lo que necesitan ahora. Sí. Escogí del tapiz, sobre todo pensando en el color de las paredes, ¿eh? Perfecto. ¿Me permite anunciar? Claro, adelante. Hola, Morín. Hola. Tengo tiempo, termino de ver a tus clientes. No, no te preocupes, ellos tienen que escoger un tapiz, se van a demorar. ¿Buscas algo? Sí, a ti. Cuando usted conoció a Paula, ¿sabía que ella y la Isabela eran hermanas? No, eso lo supo el día del matrimonio. Entonces, usted y la Isabela se conocieron en Estados Unidos. Ajá. ¿Y por qué no se casaron? Porque Isabela no quiso. Bueno, ya que hay que decirlo todo de una vez, fue por culpa de Isabela que me convertí en en mendigo que usted conocía. Me hace muy difícil creer eso de mi hija. Difícil, fácil, no sé, asunto suyo, yo me voy. Momento. ¿Qué piensa de la Paula? Paula. Su esposa. Paula es la mujer más tierna que he conocido en toda mi vida. Y siento vergüenza por no ser capaz de amarla, ¿me entiende? No entiendo en parte, porque yo nunca me podría entender bien con las mujeres. Bueno, yo tengo que pasar por la casa a buscar mis cosas. Tiene todo el derecho. Bien, tal vez volvamos a encontrarnos, don Gabriel. En todo caso, sería injusto... ...irme sin decirle lo que ha significado usted para mí. Usted ha sido un gran amigo, don Gabriel. Mucho más que es un padre. Es usted un canalia bien particular. Es de esos canallas que no hacen canalladas. Sí, sí, yo soy de ese tipo de canallas. Bueno, le voy a enviar esta ropa apenas pueda. No hace falta devolver nada. Salvaste al banco al casarte con Paula. No, yo no quiero quedarme con nada, don Gabriel. Excepto con la foto de Isabela. No te entiendo. Si quieres nos ponemos de acuerdo y conversamos en otro momento, en otro lugar. ¿Pero de quién? De Rodolfo, ¿de qué va a ser? Yo no tengo nada que hablar de Rodolfo. Y menos contigo. ¿Estás segura? No seas absurda, Morín. Paula, Rodolfo sigue loco por ti. Él sale conmigo, pero está pensando en ti. ¿Por qué está enfermo en la cabeza? Necesito tu ayuda. ¿No te das cuenta que yo detesto a Rodolfo? Por su culpa me han pasado cosas atroces. ¿Como casarte con ese otro tipo? Por ejemplo. Pero tú vas a anular tu matrimonio, Paula. Y Rodolfo va a terminar por abandonarme. ¿Querés que te dé un consejo, Morín? Olvídate de Rodolfo. Eres una mujer estupenda y yo no sé cómo puedes soportar. Tengo una relación con un hombre que solo te está usando. ¿Y cómo sabes eso? ¿Te estás hablando de mí? Salta a la vista. He perdido demasiado tiempo con Rodolfo como para no conseguir nada. Ah, bueno, ese es tu problema. Disculpe, pero sabes, ya elegimos el tapiz. Ok, voy al tiro. Te tengo que dejar. Yo no puedo hacer nada, Morín. ¿Va a volver a salir, don Gabriel? No, me dejo guardar el auto. Está bien. Tan lindo auto y todo el día guardado. Si me lo pasara para trabajarlo como taxi sería fantástico. Hola, hola, hola. Hola, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Supieres lo que le pasó a tu pinturita? ¿Qué pinturita? No me acuerdo de haber pintado últimamente. Ay, pero qué gracioso, qué gracioso. No te hagáis el de las chacras, oye, ¿ah? Estoy hablando de la Jessica. Ah, nada que ver, oiga, usted que es celosa. Además, sin ningún motivo. Ay, por Dios, sin ningún motivo. Oye, supieres lo que le pasó. Oiga, ¿qué le pasó a la Jessiquita? ¿Viste? ¿Viste qué decía la Jessiquita? La Jessiquita. Oye, yo siempre cuando me acuerdo de usted, ¿se acuerda? Le digo Elvirita. Siempre le decían. Elvirita, no vengáis a comparar a más. Hace años que no me decían Elvirita, po. Oiga, yo siempre cuando me acuerdo de usted, digo, Elvirita, mi amor. Ya, 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 ya. No me hagáis cosquillas. Oiga, sáquenme una curiosidad. ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasó a la niña esa? Ah, la Jessica. Ah, la Jessica. La vino a ver uno de esos cochinos amigos de Nicolás. ¿Quién? Ese fue el que le dicen el Schweissnaker. ¿Y dónde habrá conocido ese gallo, la Jessiquita? Quiero decir, la Jessica. Ah, no tengo la menor idea. Pero está bien entusiasmado. Ah, claro que eso es entusiasmo con cualquier cosa que tenga pantalones, po. Sobre todo si es casado y pelado. Ah, qué vero. Ay, soy un camijito y ahora que está tan cariñoso. ¿Por qué no me ayuda a secar los platitos, Ulisicito? ¡Ay, mira! Tome. Ya. Jessiquita, qué gusto de verla. Ay, está en Alaraco. Nos vemos a cada rato, po, oiga. Es que siempre da gusto verla, pues. Tan peropero que es usted, ¿eh? ¿Cierto? Cuando joven me tinca que debe haber sido re pololo, ¿eh? Oiga, si no estoy tan vieja, mire. ¿Cómo estoy? Ay, qué lata ahora. Sí, ¿eh? Me toca pintarme la uña y los pies. Me cuesta tanto, pero no sé cómo ponerme porque no alcanzo. Permítame, si quieres, yo le puedo ayudar. ¿Sí? Ah, por supuesto, mire, ponga la patita aquí. Uy, qué amable. Eso. Un millón de gracias, ¿eh? A ver, sí. ¡Ay, cuidado! Oiga, no me haga cosquilla, pase para acá. No, no, no. No lo voy a dejar que me pinte si me hace cosquilla. No, no, nunca más, nunca más. Y ahora sí, tranquilita. Oiga, si yo soy un experto, mire. Oiga, después tiene que soplar para que se seque. No, no se preocupe. Partimos por el gordito. Cuidado con pintarme fuera. No se preocupe. Oiga, Yesiquita, a propósito, me contaron que habían venido a verla. Oh, y apuesto que la caguinera de su señora le fue con el cuento. Oiga, ¿por qué se mete usted con ese mendigo, ah? Mire, Omar no es un mendigo, para que usted sepa, ¿ah? Él es pobre, pero recontra honrado. Pero, Yesiquita, con él no va a tener ningún futuro, pues. Si no me voy a casar, oh. Tan metete que lo han de ver. ¿Por qué se mete tanto en mi vida usted? ¿Sabe lo que pasa, Yesiquita? Es que usted es tan tremenda, ¿entiendes? Pero mire qué lindulita. Elvira, ¿quiere que le pinte la uñita a la patita? Ah, sí, ay, ¿desde cuándo te la estáis dando de manicurero, moj? A mí siempre me ha encantado. Quiere que le haga la prueba, mire. Ponga la patita aquí. Ah, sí. Permíteme. Ponga la patita aquí, ponga la patita aquí. ¿Por qué no le seguís pintando las garritas a la Yesiquita? Oiga, ¿se enojó? Vuelvo, la veo más rato. Hay un caso de emergencia. Perdida. No. 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 Llevo Rodolfo, necesito urgente, hablas con él. Buenas tardes, señorita Isabela. Sí, está tomando té. ¿En el comedor? Sí, por supuesto. Tengo un regalo que te va a encantar. ¿Así qué es? Primero, devuélveme las llaves del Mercedes. No, el Mercedes lo perdiste. Estás equivocado, Rodolfo. Usé todas mis armas y gané. Yo no te creo nada. Para que te vayas enterando, la Paula ahora odia a Nicolás. Y lo único que quiere es anular el matrimonio, como sea. Y todo gracias a quien crees tú. A ver, cuéntame. Yo no sé cómo en Hollywood no se dieron cuenta que yo era mucho mejor que la Meryl Streep, la Glenn Close y todas esas yeguas juntas. Hice una actuación brillante, Rodolfo. Mentí tan, pero tan bien, que hasta yo me conmogí. Ya volverá a estar cómodo, Sebastián. Nunca me incomodó, don Nicolás. Yo me voy. ¿En serio se va? Tuve una larga conversación con don Gabriel en el banco. Él lo entendió todo muy bien y le conté toda la historia. ¿Le contó también la historia de la señorita Isabela? ¿Sí? Casi toda, en realidad. No le hablé de su afer con Isabela. Eso significa que usted sigue creyendo que yo tengo un amor secreto con la señorita Isabela. Efectivamente. Así como pienso que... que ella hizo esa cena frente a Paula para ganar algo. No haría una cosa así por bolitas de dulce. Bien. Adiós, Sebastián. Gracias. Don Nicolás. ¿Y su ropa? Esa ropa no es mía. Químela. Don Nicolás. Ya que piensa eso de la señorita Isabela, ¿por qué no se lo comenta a la señora Paula? ¿Por qué no vale la pena, Sebastián? Aproveche, Nicolás. Mire, aquí llega la señora Paula. Pensé que ya no te encontraría aquí. Lo siento. Debiste haberte ido de la mañana, Nicolás. ¿De verdad querías eso? Sí. Paula. Con respecto a lo que pasó la noche del sábado. No, es que... yo también tengo mis dudas. Adiós, Nicolás. Que seas muy feliz, Paula. Te lo mereces. Adiós. Como puedes ver, ya no hay ningún peligro. Así que, ¿por qué no me das las llaves de mi auto y firmas de una vez la transferencia? Las llaves te las doy, pero no pienso firmar ningún papel hasta que alguien no me confirme lo que me has dicho. Rodolfo, es increíble que todavía dudes de mí. Me fallaste una vez. Pero si la Paula dijo que ese matrimonio no había sido consumado, ¿eso lo aclara todo o no? Pero Nicolás estuvo en el dormitorio esa noche. Bueno, no sé. Le rascaría la espalda. ¿No te das cuenta que todo eso es mentira? Eso es lo que necesito saber ahora. Yo lo voy a averiguar por ti. Ahora firma esos papeles, por favor. No. Los negocios por un lado, la amistad por otro. Me lo enseñaste tú. Bueno. Me llevo mis llaves, entonces. Llévatela. Y si no nos vemos en la noche, que sueñen con la Paula. Voy a soñar con ella cuando se despejen las dudas. Sí. Sí. ¿Don Rodolfo? ¿No sirveme más té? Claro, por supuesto. Adelante. Está... ¿Cómo? Mi misita. ¿Cómo está? Hace siglos que no la veo. Pero esa es una exageración, Jacob. No, no, mi misita. Para mí puede que hace siglos. Pase, por favor, siéntese. Usted está, mamá. Mi misita, usted está estupenda. Como siempre. El padre Ignacio no está. No, si vine a verte a ti. No. ¿Usted vino a verme a mí? Sí. No, no. Pero el vecino lo sabe. Y espero que sea el último en saberlo. No, no. Por supuesto, mi misita. Usted sabe que la aprecio mucho. O sea, mucho más que apreciarla. Usted es una bellísima persona. Pero el vecino, mi querido amigo, o sea, traicionarlo. No puedo contarle, Jacobo. No, no. Por supuesto que no. Ay, ve que todo quede entre usted y yo. No puedo contarle que lo hice de nuevo. ¿Con quién? ¿Qué hizo de nuevo? ¿Qué, mi misita? Actuar, actuar, Jacobo. Volvía a las tablas. La bomba de la noche vuelve a las tablas. Acabo de hacer un spot publicitario. No, no. Usted acaba de hacer un spot publicitario. No tenía quien contarle. Tú eres mi mejor amigo, mi paño de lágrimas. Tú encuentras que hice mal grabando ese spot, Jacobo. No, 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 mi misita. En usted no hay nada malo. Nada, absolutamente nada. Yo sabía que podía contar contigo. ¡Mimisita! Mi amor, llegó su chanquito. Y le traigo un regalito que yo sé que le va a gustar. Mi amorcito. ¿Dónde se metió? Yo sé que después de este regalito me va a hacer el pescadito. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió esta mujer? No me tinca que la famosa bomba de la noche me está golpeando en la nuca y no me doy cuenta. Señorita Isabel. Sebastián. Nunca había visto una escena tan divertida como la que hiciste anoche con la señorita Paula. Hasta me dieron ganas de aplaudir. No tengo por qué darte explicaciones. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? Espéltame. No te metas en mi vida. Voy a hacer que te echen. ¿Cómo se entiende? ¿A cualquiera le pasa? Ah, claro. ¿Y si no lo llaman más por curado? ¿A qué? Estar durmiendo no es lo mismo que estar curado. Es lo mismo. Oye, cambiando de tema. ¿Sabís que estuve con el Nico? ¿Así dónde? En su oficina, por loco. En el banco. Oye, la media oficina que tiene, comadre. Es súper elegante. Con unos muebles así, comadre. Como en las películas. Está a otro nivel. Qué groso. Yo cacho que el Nico ya le quedó gustando esa vida. Lógico. Ahora nuestro amigo es rico. Qué bien. Así es la vida. Ahora a él le tocó estar arriba. Hola. ¡Nico! No estamos acordando de ti, compadre. ¡No estás despierta! ¡Ey! ¡Mira quién llegó! ¿Quién? ¡Despierta! ¡Sócalo! Oye, compadre. ¿Y por qué andas vestido así? Porque volví para quedarme. Uy, ¿y tu lugar es la casa de los quesnes? No, no, ya lo perdí todo. Y ahora estoy casado con la pobre. Ay, ni se imaginan lo que pasó hoy. Ni se imaginan. ¿A qué hora vamos a comer? ¡Tengo hambre! Ulises, por favor, quédate callado. Cuando yo estoy hablando, tú te quedas callado. Ah, y después vamos a hablar de la pinturita de uñas. ¿Se anda vistando las uñas, papá? Anda vistando las uñas. Oye, déjenme contarles, pues. El Nicolás se fue. Volvió con sus antiguos amigos. ¿Y por qué? Oiga, pero si yo lo vi en el banco hoy día. Pero no se vino y ni siquiera se llevó sus cosas, el pobre. Oiga, pero no se puede ir así de un día para otro. No, mira, la señora Paula dice que le mintió. La señorita Isabela dice que siempre fue un mentiroso. Yo digo, ¿qué va a saber la Isabela esa con los cagüineras que es? O sea, lo echaron de esta casa. Ni más ni menos que las dos patronas. Las mentiras siempre se saben, tarde o temprano, mi hijita. Oiga, pero ¿de qué mentiras hablan? Ay, la señorita Paula dice que le mintió y que no le dijo la verdad, que la verdad era otra. La cosa... Bueno, la cosa es que lo echaron y se fue. Listo. Quería hablar contigo. Yo también. Quiero que sepas que Sebastián está cada día más impertinente. Está insoportable. No quiero hablar sobre Sebastián. Pero yo tengo derecho a despedirlo. Después de todo, yo lo traje a esta casa, ¿o no? Primero querías despedir a la herida. Ahora querías despedir a Sebastián. No quiero hablar de Sebastián, sino de Nicolás. Después, para comenzar, debo comunicarte que se fue. Desistió de todo y volvió con sus amigos cartoneos. Es una lástima porque yo pensaba darle otra oportunidad. ¿Otra oportunidad como la que le diste en Nueva York? ¿En Nueva York? Sí. Me contó toda la historia de cómo te conoció y de cómo llegó al estado en que está. También le mintió a usted. ¿En qué me mintió? Nicolás siempre miente, papá. El cambio a las cosas. Isabela, yo te quiero mucho con tus cualidades y defectos. Aunque entre tus cualidades no es tal de ser sincera. Me duele que diga eso también. Pero te comprendo porque te pareces mucho a tu madre. Ella era encantadora, linda como tú. Pero también como tú, incapaz de ser sincera. A pesar de todo, yo la quise mucho. Igual como te quiero a ti. No me gusta que hable así de la mamá. Ahora sí prefieres quererle a un canalla como Nicolás. Nicolás no es un canalla. Sí, sí lo es. No, solo te ama como un loco. A pesar de todo lo que hiciste contra él y que, según parece, acaba de volver a ser. Mira, ¿en cuánto Sebastián, papá? En cuánto Sebastián narra. Esta casa sin él no sería casa. Así que olvídate de eso. ¿Aló, Erika? Rodolfo. Isabela, pues, ¿quién va a ser? Rodolfo, cariño. Puedes ir firmando los papeles de la transferencia del auto. Nicolás volvió con los mendigos. Creo que hizo muy bien, tío. Yo ya hace tiempo me había dado cuenta que ese tipo quería saber demasiado. Lo único que me preocupa en este momento es la tremenda responsabilidad que voy a tener ahora que usted va a jubilar. Pero, ¿le tengo que jubilar? Bueno, porque, mal que mal, yo soy la única persona de su entera confianza dentro del banco. Creo que voy a volver al banco. Lo he estado pensando. ¿Pero quién dijo que el papá iba a jubilar? Ah, excelente noticia, tío. Me alegro mucho. Aunque, ¿no cree que iba a ser un poquito agotador para usted? Tío, yo sé que todavía soy joven, pero... Ya que el cargo de director se lo iban a dar a Nicolás y él de ahora no está. ¿Por qué no me dan ese cargo a mí, ah? No pensaré, Diego. Gracias. Supongo que ya se habrán enterado porque en esta casa, gracias a la servidumbre, los chismes corren muy rápido. ¿Qué quiere decir, señor Isabelán? ¿Qué dijiste, Isabelán? Estoy hablando de mi Mercedes, papá. Es que... No me lo compré yo. Se lo gané a Rodolfo en una apuesta. ¿En qué apuesta? Le aposté a Rodolfo que usted iba a echar a Nicolás del directorio del banco antes de una semana porque se iba a dar cuenta que era un oportunista. ¡Qué cosa tan extraña! Nicolás recién se fue anoche y tú tienes el auto en tu poder hace no sé cuántos días. Sí, es que... Rodolfo ya lo había comprado porque sabía quién iba a ganar. Pero qué hombre tan estúpido. Yo jamás vi a nadie con tantas ganas de perder. Es que en el fondo él quería que eso pasara, pa' ahora. Yo creo que Rodolfo no quiere más guerra en el banco. Con lo que él quiere es hacer las bases con usted, papá, y... Y ahora que Nicolás no está en el banco, acercarse a ti, Paula. Ah, por eso quería perder la apuesta. Para que veas. Ese hombre está loco de amor por ti, pero... No sabe cómo acercarse de nuevo. Mejor que él se quede donde está, Isabelán. Uy, primita. ¿Y me vas a prestar en Mercedes de vez en cuando? Ni lo pienses. ¿Cómo durmió, chanchito? ¿Cómo durmió, chanchito? ¿Cómo durmió, chanchito? Pésimo, pues. ¿Cómo crees tú que se duermen esas cuestiones modernas? Tengo un fierro metido por acá. Y no me digas chanchito tampoco. Te juro que no te entiendo porque andas como un energúmeno. Ah, no me entiendes. ¿A ti te gustaría que yo anduviera callequeando por ahí todo el día? O que te dejara plantada cada rato. Ay, pero nada que ver, pues. Esta es la primera vez que dormimos separados desde que nos casamos. Bueno, lo que pasa es que yo tengo mi orgullo. Pues yo no voy a estar durmiendo en la misma cama con una mujer que anda con otro. ¿Quién me quieres decir? Mira, por favor, no me ofendas. Mira, mira. Lo que te quiero decir es que yo no soy tonto. Y yo me doy cuenta perfectamente de tus conductas misteriosas y erráticas. Que lo más probable es que obedezcan a un adulterio. Pero esto se acabó. Se acabó. Yo me voy. Esto no va a continuar así. Chao, bomba de la noche. Se fue. Y ni siquiera se peinó. Si es verdad todo lo que me dijo Isabel ayer. En este momento soy el único director del banco. ¿Y a Nicolás por qué lo echaron? A mí me parece casi una crueldad haberlo contratado y despedirlo de inmediato. Pero no se da cuenta, mamá. Don Gabriel Kenney quería asustarme. Como si yo pudiera tenerle miedo a ese patán. ¿Y lo de su matrimonio con la Paula, Rodolfo? Buena pregunta. Un poquitito infantil, pero buena. Todavía no sé nada de eso. Excelente respuesta. Bastante infantil, pero buena. Aceptable. Por favor, terminen de una vez. Bueno, y finalmente se irán a anular o no, porque he escuchado tantas cosas ya que... ¿Ello? Dije, he escuchado tu cuenta, Erick. Buenos días. Buenos días, doña Fe. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y Rodolfo, firmaste mis papeles? Sí, aquí están. Bueno, Diego, ¿es verdad que Nicolás se fue? Felicitaciones, Rodolfo. Eres el único director del banco. Hasta que lo conseguiste. Ganaste la apuesta. Y la Paula firmará hoy día mismo la nulidad. Momento. Esto está filmado, pero te lo voy a entregar solo cuando Paula haya firmado la nulidad. La monedita de ganarse un auto. Bueno, Jacobo, ella era bebé y era muy prestigiada en lo que hacía. Era muy bonita. Su nombre artístico era la bomba de la noche. Pero el problema es que tenía muchos admiradores y siempre había un hombre ahí rondando. No, no, vecino. Pero que ella tenga pretendientes siempre los va a tener. Pero de ahí a que te ponga el gorro eso no, pues, vecino. Entonces, ¿cómo tú te explicas que ande con esas conductas tan erráticas, Jacobo? Ay, mira, mira, vecino. Yo te voy a contar algo que no debería contarte. ¿Qué cosa, Jacobo? La niñicita estuvo conmigo. ¿Qué? ¡Acaba, Corishman! ¡Cuidado, vecino, con esos poratitos, vecino! ¡No puede ser que tú te atrevas a reconocer eso delante de mi propia cara, mal amigo! Pero, vecino, si ella vino a contarme sus problemas, vecino. ¿Qué contarte problemas? ¿Qué contarte problemas, Jacobo? Corresponde de que tú la conoces, que la tienes aquí en la retina. Te conozco muy bien. No, no, vecino. No, usted se equivoca si eso es solamente la expresión sublime del afecto. Por mi soledad, vecino, ella no anda ni conmigo ni con nadie. Solo te estaba ocultando que ahora volvió a los escenarios. ¿Cómo va a volver a los escenarios? ¡Es imposible! ¡Es imposible! No puede volver a la calle San Diego. Sí. No puede dejar como si ahora es condesa y yo soy condesa de las cuentas. ¡No puede! Pero, no, 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 pre. Si no va a volver a la calle San Diego, ahora va a ir a la televisión. Va a ir al cine. ¿A la televisión? Pero, ¿tú crees realmente que yo podría actuar en cine? Yo pienso que podría ser. La productora encontró que tú lo habías hecho reje en el comercial. Ay, mira, me voy a hacer un vestuario. Mira, un guardarropa completo. ¿Sabes qué? De eso yo quería hablar contigo, Mimi. Yo pienso que no es necesario que tú te vistas tan elegante. Pero, ¿tú hay? Sí, en este ambiente la gente es, como decirlo, menos noble. Es más relajada, más amote. No, sí me di cuenta que había N jeans. Bueno, últimos los años. Eso es lo que yo te digo. La gente prefiere andar con unos jeans con hoyos y la verdad es que son incapaces de apreciar la elegancia de tus vestidos, como hace con lunares o tus sombreros. Yo pienso que no vale la pena que te los ponga porque no los saben apreciar. Sí, hasta tú andabas con jeans. Ahora hay que descender a la plebe. Bueno, esto no lo digo por ti, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Me cuesta tanto ser vulgar. Sí, me imagino. Ay, Morín. Te agradezco tanto que hayas venido hoy día porque necesitaba conversar con alguien. ¿Por qué? ¿Por el comercial? No, linda. Mi marido que se acaba de ir indignado conmigo. Buenos días, Erika. Buenos días. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Está molesta conmigo? Bueno, yo vine porque usted me mandó a llamar. Sí, efectivamente, yo lo mandé a llamar. Bueno, y me dijo que era urgente. Mire, lo que pasa, Sebastián, es que yo debería hablar antes otra cosita con usted. Bueno, estoy a sus órdenes. No, pero eso lo vamos a dejar mejor para otra oportunidad. Lo que pasa, Sebastián, es que lo de ahora es mucho más importante. Escúchame, fíjese, que yo estaba allá adentro y escuché que conversaba. Terminemos de una vez por todas con esto. Tienes toda la razón, papá. Dame el lápiz. Por fin va a terminar este matrimonio que ha sido tan desagradable para todos. Paula, no te olvides que gracias a todo este teatro salvaste al banco. Eso fue lo único bueno, papá. Señora Paula, por favor, antes de que firme. Hay una persona que tiene urgencia de hablar con usted. Pero qué odioso, no ve que la señora Paula está ocupada. Tiene que ser ahora. Ahora. Es solo un momento. Firma primero y vas de enseguida. Qué manera de molestar, Sebastián. Voy a ir primero. Ya es tarde, yo me tengo que ir a la mano. Tú no te mueves de aquí hasta que la Paula firme. Eres mi testigo ante Rodolfo. Así es, pues, Paulita. Todo está arreglado. La señorita Isabela dijo que había hecho su mejor escena y que los había engañado a todos. Como puede ver, señora Paula, la señorita Isabela se ganó ese auto en base a intrigas. Don Nicolás es inocente. ¿Qué va a hacer ahora? La Paula se está demorando más de la cuenta, ¿no les parece? A lo mejor se arrepintió. Ni lo piense siquiera. Ah, por fin. No te importará que nos quedemos a ver cómo firma la nulidad de tu matrimonio, ¿no? No, pueden quedarse todos. Especialmente tú. ¿Firma de qué? ¿Señora Paula? Soy libre. Y Nicolás también. Paula, qué alegría tan grande. Felicitaciones, Paula. Es lo que debías hacer. Sí, lo sé. Con esto se acaban nuestros problemas. Le voy a mostrar los papeles a Rodolfo. Se va a poner muy contento. Diego. No, no corresponde. No, no te preocupes, tío. Yo los traigo de vuelta. Señora Paula, perdón. Señorita Paula, ¿se le ofrece algo más? No, Sebastián. Gracias por todo. De nada. Con esto se acaba parte de nuestra pesadilla. Bueno, Mimi ha estado súper rico, pero yo ya me tengo que ir. Ay, tú no sabes lo bien que me hizo conversar contigo. En serio, Morina. Ojalá que nos pudiéramos seguir viendo. Mira, no sé. La verdad es que es un poco difícil porque por mi trabajo yo estoy muy ocupada. Es que tú tienes tanta experiencia. En lo del cine. Bueno, no sé, Mimi. La verdad es que el ambiente es chico. Uno siempre se anda topando, se anda encontrando. No, claro. Conofre. Ella es la Morín del Río. ¿Usted? ¿Nos conoce? Bueno, yo me acuerdo perfectamente, pero como si hubiese sido ayer. Esta me gusta, me la como yo. 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 Éxtasis. Éxtasis. Bueno, yo ya me tengo que ir. Pero, no, pero ¿cómo se va ahí? No, quieres un ratito más con nosotros. Que se morincita. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No me gusta esa apuesta de Isabela con Rodolfo. Isabela es así, papá. Siempre consigue lo que quiere. Me habría gustado ser como ella. Me gustas tal como eres. Bueno, tendré que ir al banco a pelear con Rodolfo. ¿Te puedo pedir un favor, papá? Por supuesto. Tú preparaste a Nicolás para eso. No le quites la oportunidad. Pero no decías que era un canalla. Se han dicho muchas cosas, papá. Pero ahora que se firmó la nulidad, ¿qué importa todo lo que pasó? Piensa que a Isabela lo quiere mucho y que parece que Nicolás también está muy enamorado de ella. Déjalo en el banco. Yo estoy segura que él te va a ayudar mucho. Yo creo que en parte tienes razón. Yo siempre he pensado que ese muchacho tiene muchas cualidades. Y espero que algún día encuentre lo que le hace falta para ser un hombre feliz. Una buena mujer. ¿Se lo vas a pedir? No sé si querrá. Imagínese tú. No, no, no. No, dile que... Dile que está libre, que... que la nulidad se firmó y haz que vuelva al banco. Pero no le digas que yo te lo pedí. Tiene que ser un secreto. Está bien. Yo iré a hablar con él. Gracias, papá. ¿Aquí están los papeles firmados? No. Sí. El Mercedes es todo tuyo. Qué feo ganarse un auto así, ¿eh? ¿Y por qué hace sin ir al banco? Él es mi testigo. ¿Ah, sí? No sé si ir a felicitarlos o lamentar el hecho. ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar? A ver. ¿Aquí está que todo, cabrón? Estuve por el chorro y compré un montón de cosas. Ay, qué buena onda, loco. Tengo un dientecito y muerto de hambre. Se me hace agua la boca, loco. ¿Aquí está el huerto, Nico? Está el cuchillo. Guárdalo, Charcy, guárdalo. Sí, no, vos dijiste que te quería lavar ayer. Oye, la... Lo he echado tanto de menos, cabrón. Nosotros también, pues, Nico. Oye, tenéis distinto así, raro, loco. ¿Qué? Unos días más voy a estar igual como era antes. No, no. ¿Por qué no te gustaba tu nueva vida ya, ah? No, era una nueva vida, pero no era buena. Oye, perdón es mía, pero... Digáis lo que digáis, Nico, tú ya cambiaste ya. No hay vuelta que darle. Ay. Nada que ver, Pucho Arce. Hacía mucho tiempo que no sentía tan bien como hoy. Me gusta este lugar. Me gusta estar con ustedes. Esta es mi casa, Pucho Arce. ¡No! ¡Está saliendo! Aquí está tu nulidad, Paula. Rodolfo se puso tan contento que se fue volando al banco. Cierto, Paula. Rodolfo quedó feliz. Rodolfo está feliz. Bueno, tú tienes que estar fascinada. Te ganaste un auto, ¿no? El papá está feliz, Sebastián también, pero nadie está más feliz que yo. ¡Qué rico! Sí, todo va a comenzar de nuevo, pero ahora sin errores. Diego, ¿quieres que te lleve al banco en mi Mercedes? ¡Ah, fantástico! Y usted, papá, si quiere ir conmigo también, le prometo manejar muy despacito. No, no, yo tengo que ir a ver al abogado. ¿Vamos? Vamos. Sebastián, dígale a Ulises que saqué mi auto. Señores, tengo que comunicarles algo que quizás les resulte desagradable. El señor Nicolás Belmar, que como bien ustedes saben, está reemplazando a don Gabriel Kesney y en la dirección del banco, acaba de ser despedido. Es una lástima porque después de todo fue uno de los mejores directores que hubo aquí. Hizo buenos negocios, le dio movimiento al banco. Pero también tuvo la desfachatez de discutir conmigo delante de todo el mundo. Lo que no hizo otra cosa más que demostrar su exquisita grosería. En fin, el mendigo volvió a su lugar de origen. En lo que respecta a don Gabriel Kesney, no creo que regrese al banco puesto que renunció precisamente porque no estaba en una edad adecuada para desempeñar bien su cargo. De manera que, de ahora en adelante, este banco va a tener una dirección única. Y entiendan bien esto. Todo lo que se haga aquí, todo, deberá llevar mi firma. Eso es todo. Buenos días. Bueno. Creo que es mejor que me vaya. Está bien. ¿Cómo le va? Hasta luego. ¿Cómo le va? ¿Y tú qué haces aquí? Escuché el final de tu discurso, Rodolfo. Así es que ahora eres el único director de este banco y tú lo vas a firmar todo. Había que hacerlo, Isabela. Terminar con la locura. Un mendigo dentro de un banco. Y respecto a tu padre, bueno, es preferible que no vuelva porque te aseguro que te quedarías sin herencia. Lo quieras o no, vas a tener que soportar a mi padre, Rodolfo. Él viene en camino y va a reasumir el cargo de director. No. Eso sí que no. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. ¡Cáquemate! Estoy ansioso por jugar contigo. Dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo. Por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. ¿Conoce a un joyero llamado Jacobo Cruzbón? ¿Lo conoce? ¿Te falta mucho para tu colación? Media hora aproximadamente. Te paso a buscar en media hora. Bueno. Chao. ¿Te das cuenta, Sebastián? Nicolás está loco por Luis Abel. Excelente. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso, Nicolás? ¿Hacer qué, curita? No querer volver al banco y ayudar a mi amigo Gabriel. Sin el activo de caja faltan cinco millones. ¿Y qué puede tener de bueno eso? Se le perdieron a alto. Pero esa idea del porcentaje no me parece nada de malo. ¿Qué te parece el 50% de las ganancias de todos los negocios que hagas en el banco? Hay una sola cosa que me haría volver. Dime, lo que sea. Isabela, venga hasta aquí a pedirme perdón de rodillas por todo lo que me ha hecho.